La imprudencia de invadir carril fue aparentemente la causa de un accidente de tránsito donde el conductor de una caponera y una pasajera resultaron lesionados. El hecho se registró en las cercanías de la Rotón del Huehuense. Yo venía transitando, de verdad, normal, y un taxi de pronto se me detuvo. Y pues no tuve nada más que capearlo y dejarme venir contra la vía. Y pues el señor aquí del microbus se detuvo, gracias a Dios. Si no, quién sabe. La pasajera, quien se dirigía a su centro de trabajo, fue la que se llevó la peor parte, resultando con un trauma en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo. Venía con una señora ahí. ¿Y la señora qué le pasó? La señora se golpeó, se golpeó contra el vehículo y también en la caponera, ahí se golpeó contra el tubo, la mano izquierda, se golpeó, andaba el golpe ahí marcado. Una unidad de Cruz Roja brindó los primeros auxilios a los accidentados y la mujer fue llevada a una clínica privada para ser valorado por médicos. Mientras que el conductor de la caponera, afortunadamente, solo recibió golpes leves y no ameritó traslado a un centro asistencial. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.